¿Qué es la crisis de Estados Unidos? El volumen, el desplazamiento de la economía americana, que así es. Yo creo que nuestro país tiene, frente a lo que va a venir, porque el coletazo va a ser fuerte, nosotros somos un mosquito en medio de la tormenta, tiene alguna fortaleza, por ejemplo, buena cantidad de reservas, pero al mismo tiempo está muy expuesto porque está gastando todo lo que ingresa por recaudación, es decir, no tiene margen para dar un paso atrás, que es lo primero que uno hace en la economía familiar, en la economía personal, viene una mala y uno si tiene margen, deja de gastar en algunas cosas, se achica y aguanta el cimbronazo. No lo tenemos porque este gobierno ha gastado todo lo que ha recaudado, sobre todo con el IRPF, ese injusto y tremendo impuesto. Así que esperemos que nos vaya bien, pero va a ser un momento difícil para todos. Chau.